Hola, mi nombre es Gabriel Martí Corena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Aquí nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para Gmail. En esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar la opción de sesiones simultáneas en Gmail. ¿A qué me refiero con sesiones simultáneas? Entonces, imagínense que ustedes tienen su correo de su empresa y quieren acceder al mismo tiempo a su correo personal, por ejemplo en Gmail, ¿no? O otro correo que tengan en la misma empresa o otro correo en otra empresa que es en la plataforma de Google Apps. Usualmente las personas lo que hacen es entrar a un correo y luego se desloguean y entran a otro correo. O están con diferentes navegadores, ¿no? Por ejemplo, utilizan Google Chrome para un correo, Firefox para otro y por ahí en Internet Explorer otro. Gmail permite en múltiples sesiones poder administrar estas cuentas, ¿no? Y poder intercambiar entre ellas desde un mismo navegador. ¿Cómo hacemos esto? Ahorita yo voy a entrar a mi correo personal. Pongo la contraseña que tengo en abril. Pongo la contraseña y me logro a mi correo. Aquí tengo mi correo, ¿no? Ahora, voy a agregar aquí a la sesión otra cuenta de correo. ¿Cómo agrego? Hago clic en el icono o foto de mi perfil y voy aquí a agregar una cuenta. Se abre una nueva pestaña y pongo otra cuenta de correo. En este caso voy a poner, por ejemplo, una cuenta que tengo aquí en Gmail. Y tengo otro correo abierto en otra pestaña, ¿no? Empre hice mi correo Gmail personal y acá tengo mi correo de Abrima. Como ven, tengo dos sesiones diferentes en dos pestañas diferentes, ¿no? Que, por ejemplo, puedo ir aquí en el correo de Abrima, ir al drive de Abrima, ¿no? Y aquí en el correo que tengo de Gmail personal, puedo ir al drive de ese correo en particular. Y aquí estoy en el drive, ¿no? De mi correo Gmail personal. Bueno, acá no tengo nada, pero les muestro para que vean las diferencias, ¿no? Entonces yo puedo navegar entre estas sesiones, ¿no? Ya sea con las pestañas así. En todo caso, imagínense que solo estoy con esta pestaña de mi correo de Abrima. Voy a actualizar para que vean el efecto de las sesiones múltiples. Aquí hago mi icono y aquí ven, acá está mi otro correo. Entonces yo puedo navegar entre las sesiones en cuestión, ¿no? Esperamos unos segundos. Y ven, yo puedo agregar N sesiones sin problema. Por ejemplo, aquí voy a agregar otra sesión de otro correo. Por ejemplo, de este correo de acá. Accedo. 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 Y como ven, aquí tengo las múltiples sesiones, ¿no? Y así puedo, con un solo clic, simplemente navegar entre las sesiones en cuestión. Ya sea de un correo o de cualquier correo, ¿no? En este caso aquí estoy probando con mi correo de Abrima. Y ahí ven las múltiples sesiones que tengo. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente les tendré nuevos tutoriales de Google Apps. Saludos. Saludos.